¿Qué pasa con los clientes? ¿Crees que otros comerciantes cuando tienen esta bonificación no bajan el precio de sus productos? Yo les sugeriría que sí para incrementar las ventas y para ayudar un poco al cliente. Sabemos que el momento es muy difícil y tenemos que tener contemplación para el cliente primero, también para nuestro bolsillo, pero siempre cuidando al cliente. Lo llamativo de esto es que mientras otros negocios están subiendo los precios, ¿ustedes han bajado quizás en algunos productos en particular? ¿Esto se debe también al tema del combustible, el tema de la harina que también ha tenido una baja? Todos quieren aumentar y nosotros tratamos de no aumentar para mantener al cliente, pero tenemos que defender primero al cliente para poder defender nuestro bolsillo, porque si no, no sirve de nada. Hay gente que especula, sí, hay gente que no, también. Entonces, cada uno tenemos que hacer lo posible para que esta crisis la pasemos entre todos y en beneficio de todos. Pablo, ¿cuáles son los productos que han bajado ahora el precio? Por ejemplo, Terrabus y Arcor han bonificado, no es que bajan el producto de cada uno, sino te bonifican para que vos se lo plantees al cliente y de esa manera poder desarrollar mejor. Pero también hay productos, Nescafé nos hizo unos buenos descuentos. La panadería en ningún momento nos aumentó en los últimos 30 días, nunca. Así que nosotros podemos mantener o bajar algunos precios. ¿Puede decir nunca le aumentó la panadería, por ejemplo, pero en todos lados el pan siguió aumentando? ¿Por qué crees que esto los comerciantes lo hacían? Seguramente especulan, nada más que eso. Ahora dicen que va a bajar el combustible también. Y dicen que va a bajar el combustible el 1 de diciembre, tanto como un 10%, entonces hay empresas grandes que no nos dejan la oferta, pidiendo que esperemos al 1 de diciembre para poder manejarnos mejor con las compras, y siempre brindarle mejor servicio y precio al cliente. Luego de la repercusión que tuvo este comentario que hicieron, ¿tuviste alguna queja o alguna opinión de otro comerciante? No, ninguna. Ninguna ni la merezco, porque nosotros tratamos de brindarlo mejor en todo sentido. Pablo, de alguna manera entonces desestimá eso que muchos piensan o pensamos de que los precios no van a bajar nunca más. Entonces, de los que cada vez aumentan y que bajar no, vos al contrario, desestimás esto y has bajado algunos. Los precios van a bajar y otra empresa grande que ha bajado los precios y ha bonificado es la coca. La coca nosotros no aumentamos en los últimos 30 días y ha bonificado cosas para poder mantener el precio, incluso bajar algunos precios. La coca nosotros no aumentamos en los últimos 30 días